Carla Jimena Herrera Bowles, nacida el 5 de octubre de 1979 en La Paz, Bolivia, es una actriz, modelo y cantante boliviana radicada en México. Ha participado en varias telenovelas exitosas como La Madrastra, Corazones al Límite y Hasta el Fin del Mundo. Además, ha incursionado en películas y series de televisión, destacándose en producciones como El Señor de los Cielos y Vuelve a Mí. En cuanto a su vida personal, estuvo casada con Alex Servant de 2010 a 2013 y actualmente tiene una relación con Owen Tasman desde 2016.